Bienvenidos a su canal de Rekashop con nosotros un nuevo talento de aquí de Aswa él canta un ching cantadito por él le mete el ra también con nosotros señores la melodía HD es que lo que es mi hermano está frío bienvenido gracias gracias mi hermano por la invitación estamos activos en primer lugar vamos a darle la gracia a Dios por permitirnos estar aquí hoy y gracias a ti por la invitación mi hermano tú sabes estamos activos no tranquilo está frío tu nombre háblame del nombre cómo tú elegiste el nombre chacho cómo fue ese proceso tú tu nuevo talento hoy mismo pensando en eso o te fluyó yo entré haciendo bailas y yo cantaba arriba de cantando hasta bachata y de todo no era así que yo estaba rapeando o sea tú cantaba bachata de todos los quizás chicas de todos los talentos entonces yo de ahí gire por el urbano porque tú sabes que es un bobo lo que le hacía ahí frisado del urbano un bobo para entrar no imagínate yo tenía era yo tenía el nombre mío Anthony la melodía entonces yo dije coño pero este nombre como que está muy largo este nombre está Chucky y ahí entre el panameo Edwin y yo estamos un día aquí cambiando el nombre lo que vamos a hacer estamos ahí analizando y que esto 60 mil nombres y ahí llegaste hasta que al final le digo papá lo que hay que quitarle este nombre de aquí y quedarse con la melodía nada más y nos quedamos ahí estamos activos con la melodía hablando de la música bro como tú inicias en esto de la música en sí antes de por ejemplo meterte a la línea de lo que era música urbana no porque yo qué te digo yo todo el tiempo he estado en el ambiente jodiendo con los tigres improvisado en el esquino y la vaina el judero y todo el tiempo estaba en el ambiente pero nunca me hubiera puesto que así fue todo profesionalmente trabajando de todo con la plataforma y esto y todo como me entiendes ya después yo después de este querer que me puse en esto de nuevo un diez y una verdad siempre hay un panas que está atacando ahí claro 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 nada y el canal y de todo comenzamos a subir vueltas hasta que nosotros vimos que aprendió de una vez antes y yo bueno ahí voy a comenzar pues ya de una vez esa es la misión trabajar y a qué edad tú entrené toda la música y profesionalmente ya no 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 queda que tú Yo quiero hacer música, por ejemplo. Yo llegué hasta hace un tema... ¿15, 14 años? Un chamaquito así que yo tenía como 14 años y yo nunca ni lo subí, porque yo ni sabía, yo no tenía ni conocimiento de YouTube. Ya. O sea, no sabía como un ejemplo subí ese tema y lo hice. ¿Tú escribiste la música? Por ejemplo, lo hizo el de NX, fue que NX lo que estaba en el puerto del Cora computador y los bocinitas. Ok, ya. Que no estaba en el mundo encima de NX y eso nunca salió ni nada. Nosotros lo que estábamos era ahí adivinando. Haciendo locura, pero ya después yo comencé a invertir. Formalmente, ¿cuándo te metiste? Formalmente yo tengo un año. Ya. ¿Metiendo ya a nivel profesional? Por lo de todo. Trabajando como él. ¿Y el barrio? ¿El barrio cómo te...? ¿Te apoya el barrio? Claro. ¿Te quiere mujer? Eso es la suerte. ¿Está la doña ahí que...? Esa es la suerte si el barrio no ha apoyado a uno. ¿No está feo o qué imagínate? No, el barrio está activo. El barrio ha apoyado a uno de corazón en realidad. Uno va a hacer un video, lo que sea. Ahí está el ejemplo del tema de la bombita. No, claro. Uno se identifica ya con ese tema. ¿Cuándo el barrio se identifica con ese tema? ¿Y quién no lo pone siendo de la bombita? Claro, ¿no? Es que lo están diciendo de la bombita. El tema quedó bien. Y a la gente le gustó. Y la química se dio. Todo el mundo está desagatado con ese tema. Ese tema duró más de un mes, que los deteos lo ponían cinco y seis veces. Como que era un tema de la bombita. Ya, ya. Para que tú veas como el apoyo, ¿no? Claro, no sé. Un apoyo bastante. Gracias a la gente de allá del barrio, que desde el tiempo están activos con uno. No sé. Y... Háblame... Háblame de ti. Allá... Tu familia. ¿Qué opina de... De esto, del artista? ¿Cómo te ve? ¿Cómo te ve en tu familia? No, me apoya, me apoya. Mi mamá me apoya. Mi hermano, todito, me apoya. Niña que va a fuera, ¿sí? Estaba tipo conmigo y dándome aliento y la vaina. Porque tú sabes que uno a veces quiere detenerse. Y uno a veces tiene... Se enfría. Un... ¿Cómo te digo? Un norte con algo. Y cuando uno ve como que no le sale. Uno quiere... Quitarse. Pero lo que hay que percibir es que nadie sabe. Mira cómo se me dio la vuelta con el loco. Porque yo ni sabía nada. Sí. No, vamos para allá ahora, tranquilo. Vamos, vamos, vamos. Vamos para allá ahora. Eh... Tú llegas... Tu primer tema. ¿Dónde tú lo compusiste? Tu primer tema. O sea, ¿dónde yo lo grabé o dónde yo me senté? ¿Dónde tú te sentaste? Que tú cogiste esa musa. Escribido. Yo tengo... Yo soy raro loco. Yo de por la mañana escribo. ¿De por la mañana? O sea, ¿cuándo te levantas? Cuando yo me levanto. Ya, tú... Tú, tú, tú. Lo focala así. Ah, sí. Ahí. Ahí te llega la musa. Me llegó la musa. Pues yo escribí hasta cinco temas y yo acabando me levanté como nada. Ahora, si me acuesto bacano en vibra 2, porque a veces uno se acuesta con la mente... Tú sabes. Claro. Pero si cuando me acoté en vibra, jefe, que me acoté, dije tranquilo, rular. Cuando me levanto fácilmente escribo dos o tres temas. Normal, así. Oye, tú sabes que tú, tú eres un artista. Que en este movimiento asuano. Tú, tú has marcado una diferencia. Y es que, a medida del tiempo, se han visto poco artistas de aquí de Asua que han invertido así... ¿Cómo se ha arreglado un proyecto? Vi que trató una música. Raneando, se llama el tema. No, hola. Está chulo. Me encantó el video también. El concepto. Y lo que utilizaron en el video. ¿Cómo se dio eso? Ese proyecto. ¿Cómo tú lo armaste? Vi que lo hiciste con el menor rap. Si tú supieras lo mismo de Dios, loco. Eso es Dios que me pone esto en el camino. Así, mira. Me pone esto, esto y esto. Y se da. Yo no planeo eso. Un ejemplo, yo a mí me llegó la idea del tema. Yo iba a hacer un freestyle con el tema. Yo no iba a hacer un tema. Ok. Yo llego donde Necky y le digo yo, Necky. Espértamelo a tu día que voy a hacer un freestyle. Yo iba a hacer freestyle, que ni lo iba a grabar. Yo iba a hacer un freestyle, me iba a grabar. Iba a subir eso pa' Instagram. Ni que pa' darle a contar a Ibai. Y entonces, ¿sabes? Uno sube su vainita pa' tener el Instagram bacano. Si. Cuando Necky me escucha cantando el verso, me dice Necky. No, compadre. Tú estás loco. Esa vaina que es un tema con eso. Eso está demasiado duro. Entonces ahí comenzó. Me hicimos un instrumental, una vaina. Se dio el tema. El tema hecho. Me dice, es loco. Ahí tú deberías montar el menor. Claro. No, busqué el menor. Se montó el menor y se dio la vuelta. Se dio la vuelta. El lugar, ¿lo elegiste tú? No. Ahí en la playa. Yo orientando. No, no, no. Chamaquita, el video, él hizo su guión. Ok. Incluso nosotros cogimos pa' la playa, eso fue un trote. Nosotros cogimos pa' la playa ese día a las 5 de la mañana. Eso puede madrugar, que se grabó. Ok. ¿Y lo grababan a qué hora? Tú sabes que ya sale el sol primero, no es lo mismo. O a las 5, nosotros rodamos pa' allá, loco. ¿Y lo grababan a qué hora? Estaban grabando a las 7. Como a las... No, no. Más temprano. Más temprano, están como a las 6 ya. Ay, mi madre. Armando, el escenario, la vaina, se vio como a las 6 y a las 5. A las 6 y a las 5. Con un trote, loco. Oh, muchachos. Con un trote en esta vaina, loco. Y cuando ustedes escuchan el tema, sí. ¿Usted esperaba que iba a tener como un apoyo? Porque el tema, aunque no sea mucho para algunos nuevos talentos, o para gente que está entalvecica, el tema tiene alrededor de 3.000... 3.000 y pico. 3.000 y pico. 3.700 por ahí. No, que lo importante es cómo se armó y cómo se ve, porque es un video chulo, loco. El tema no ocurrió más duro también, porque... O sea, yo luego salí en otro tema que dio más vaina. Dio más, más... ¿Cómo te digo? Más impacto. Más amor, pero más vaina. Ok. Y tú sabes que una vaina toma la otra. Sí. Por eso el tema no ocurrió más bacano. Y yo mayormente, por ejemplo, no le di el calor tampoco que se me dice tan vaina, porque ya viene y aparece este tema y prendió solo el otro. Ajá. En el otro video salí. Y una mataba yo y otro. Entonces yo también estoy brillando ahí. Claro. Y me hice un poco el loco en eso ya. Ya. Lo tiraste, ¿no? Lo chulo fue el proyecto, ¿tú me entiendes? No, pero el tema está ahí. El tema en un día cogió casi 2.000. Cogió 1.000 y pico y vaina. Que eso ya dice que la gente está activa y que está para uno. Sí. Cuando tú ves que 2.000 celulares se metían para YouTube a ver eso en un día, es porque están activos contigo. Claro. Estamos hablando de 2.440 suscriptores, loco. Frital. Ahí vemos al Menor Ra también, la Mubi. También me gustó ese video, está chulo. Fue allá mismo en la playa, pero fue más picante porque fue... Una vaina honda. Sí, una vaina honda. Sí, una vaina honda. Está también la bombita que me lo mencionaste ahora. Diablo loco, está heavy. Ya haciendo un paréntesis ahí, me di cuenta, ya que grabaste un disco, ¿cómo se da el junte con Triple Bobo? ¿Cómo tú llegas ahí a Triple Bobo? Eso... Eso... Es como te dijo ahorita, eso fue... Eso fue... Es Dios que me pone... Es Dios. Gracias a Dios. O sea, quizás porque yo estoy... Lo estoy buscando y porque estoy trabajando y la vuelta. Porque hay un par de gente que se llenan por eso también, porque ustedes como es. Sí. Todo el mundo se llena. Se llena por el de tigres por eso. ¿Por qué tú crees? ¿Por qué tú crees que Capri baja, no? ¿Verdad? Esa es la entrevista. ¡Pah! Todo el mundo ya sabe. Ya todo el mundo está que lo que ya. Con el Triple. Todo el mundo está en buque. Todo el mundo está en buque. ¿Cómo él llega a ti? Normal. ¿Tú en realidad tú... Tú le tiraste un mensito. Yo nunca le dije nada. Nunca, nunca. Él sabe porque yo no tengo que hablar mentiras. Ya. Eso fue un día de así. Yo estaba en el estudio normal. Él llegó. Hacía un tema. Yo siempre estaba en el estudio. Él llegó a hacer un tema. Y... Por cierto, estaba yo haciendo un tema de... De... Un rap que tengo ahí. Que todavía no han salido unos pocos. Hay pila de proyectos por ahí. Que no han salido. Proyecto duro. Estaba haciendo ese rap. Yo le escucho ese rap. Él dice... Déjame ver cómo es que dice. Ah. El coro dice... Voy a hacer mi tranza. Ya le quiero hacer la casa, mami. Yo estoy en José Hotel. Claro que voy a Corona. Cero más la vibra. Ya no estoy en malo coro. Eso de nuevo como me le río. Yo lo ignoro mi tranza. Cuando le escucho eso. Ya me estaba hecho. Ya que lo que estaba mentalizando. Él se quedó en vainico. Entonces como él llegó con su tema que le iba a hacer. Dime que se siente y la vuelta. Él no tiene esa voz por el monte seco. Claro. Cuando le escucho la voz mía y de todo. Dijo, no. Me lo dejo. Y ya nosotros no conocieron antes. Desde antes de la plata con Capricornio de eso. Hace como tres años atrás que estaba en un... Un evento que se vive en la plaza turística. Que al... Por cierto. Filman como dos chamanguitos de ya de la bombita. Y al Marón y al Sombraje. Ok. Pues él estaba bregando con música en ese entonces. Si. Él todo el tiempo ha bregado con música. Ah. Él te ha bregado con música. Claro. No. Estábamos en ese tiempo allá en la plaza turística. Eh. En ese evento que era de Domeni. Un tipo ahí de Nueva York. Ivaina vino. Dije que iba a buscar papel de talento en Asia. Ivaina. Y firmó como dos chamaquitos de espaya abajo. Dos, tres. Te mencioné. Entonces ahí fue que yo conocí a él. No fue a él. En realidad yo lo conocí. Pero ahí yo traté de pila con él. Yo lo conocí a un de Nigga fue. Ok. Un chamaquito de abajo que hace música dura. Se da el junto. Él monta. Entonces cuando él me escuchó allá de la vaina. Me dijo. Me lo diga. Pero usted que tiene que hacerme este coro. Dije yo. Tú me entiendes. 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 Claro. Para que yo me monté ahí. Dije yo. Bueno. Vamos a ver si me sale. Entonces. Cuando él vio que yo canté ese coro. Se dio la vuelta. Se dio la vuelta ahí. Por eso incluso nada más hice el coro. Y un precoro le hice. Porque él no quería meterle macotas en él. Y yo. No. Ya. Porque él tiene como 60 macotas escritas. Y yo. No. Es una historia que yo tengo. Que si yo qué. Ok. Y yo no quiero al alcalde. Es verdad que el loco escribe. El escribe. Una mochila llena de macotas. El fue a Ander el doctor. Y yo vi esa entrevista. Y yo dije. Mierda. Una mochila de macotas llena de vaina. No. No. Porque un psicópatas. El escribe en pila. El puede vender par de temas de esos. Los tigres. Mierda. El escribe en pila. Pues tú sabes que los códigos vienen de la cárcel. Claro. Y él hizo casi 10 años preso. 10 H. Si tú te pusiste a escribir esos 10 años. Y tú haciendo nada. Tú vas a sacar música. Que es un escándalo. Tiene pila de música. Pila de música. Entonces yo le canté el coro. Le canté su corito. Su precoro y nada. Y la vuelta se dio a más. ¿Y el video cómo se hizo? Cogió el video. Llamamos al chamaquito. Como le enseñamos a él mismo ya. Mira. Yo hice este tema. Le enseñé raneando. Cuando él vio el video. Concho. Le está duro. Ahí agarramos. Llamamos. Llamamos a Hugo. Vino Hugo. Habló con él. Coordinamos el video. El tema se hizo hoy. Como a los dos días. Hicimos el video de una vez. Y ahí mismo de una vez terminó el video. Y para arriba le dijimos. Un día cogió 200 mil. Y fui. El tema. Ya. Eso fue tendencia. Eso fue. Eso fue tendencia. En Ecuador. Por ahí estaba en tendencia. Como día en tendencia. En Ecuador. En Argentina. Porque la mayoría de fanáticos de él son de por ahí. Ya. En México. Por ahí. Eso sí. Tiene el Instagram también prendido. Tiene como 100 mil seguidores en Instagram. Compáye. Todo el mundo lo coge así en menos de dos meses. Prendido. Prendido. Muy fácil. Y. Ya saliendo un poco de ese tema. Ya saliendo un poco de ese tema. Artista o figura que tú ves así como a seguir. Bueno. Del género. De aquí. De República Dominicana. Sí. Y aquí de República Dominicana. No sé si el tiempo le he dicho. Alor. Pues yo del tiempo es. No te digo un ejemplo que. Que sea el mejor ni nada de eso. Pero yo del tiempo he siguió los pasos del Alfa. ¿Por qué? Y que él. La música a mí me gusta ¿verdad? Pero también uno tiene que asegurarse. Uno tiene que asegurar su futuro. Porque la música ya no era mismo no es tanto gusto. La música era mismo un negocio ya. Y el que no la vio como un negocio se jodió. Ay mi hijo. Y yo voy ahí. Tratando de. Tú sabes. A mi manera. Pero tratando de. De hacerlo bien por los negros. A ver. A ver. Artistas que te gustan a ti. Aparte del Alfa. No. Saco de tigres que eran pilenotas loco. ¿Cómo quién? Rochi. Rochi. Está aprendido. El fecho. Estos son tigres. El fecho. Nino. Uno escucha a toda esa gente porque uno es fanático de ellos. Muchachos. Los tigres están dando el pecado. Claro. Uno es fanático. Por cierto tengo un tema por ahí. Que en este año va a salir. Con Dios. Viene por ahí. Con una de las viejas. Con una leyenda. Con los que crean el Lembo. Ay ay ay. Eso está callado. Oye mandame que salga mandamelo. El tema yo lo tengo. Ya el tema está hecho. Está hecho. Claro. Estamos esperando que él venga. Que él esté en Nueva York. Cuando él venga vamos a hacer videos. Pero él tiene que decir. Tú sabes. No. Hay que llévate para allá. Porque estás en contra de cámaras. Ya. No. Eso se va a dar duro. Viene una vuelta por ahí. Ah yo lo dije por ahí. Yo creo ya. Esa vuelta. Yo lo dije. Viene un tema ahí. Con manllado. Ok. Viene un tema con manllado. Claro. Un tema duro. Va a bajar ahí. Gracias. No. Tú sabes que ese tigre. Él no está pegado. Pero él tiene su respeto. Porque son los tigres de la vieja. Cuando el alfa no estaba de nadie. Esa gente estaban sonando. Claro. Dándole un bocorrido. Para mí es un honor. Más que un honor. Yo comencé a investigar muchas historias. Yo me crié. Escuchando todo eso. Y hay gente que. La mayoría de pilares por así decirlo. Los pilares que están ahora. Por ejemplo. Metiendo mano. En la música. Son como de. De una época como para acá. No sé si tú te das cuenta. Ya los pilares no se mencionan. Ya los pilares no se mencionan. Pilares, pilares. El tigre va a entrar. Porque el tigre viene con regreso de temas. Ya tú sabes. Él entró. No hace mucho. Los papas que él se durmió. Con Roche. Sí. Me acuerdo bien. Sí. El tigre vale. Roche y yo. Pero. Tigre hay que conocer el respeto de toda esa gente. Todos los que están pegados. Los respetan a ellos. Porque ya. Porque ellos tienen su legado. Y eso no se borra. No. Lo que tú hiciste. Eso no se borra. Tú me dijiste que tú. Aparte de. Dar cantaditos. Tú. 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 Rapeas. Tienes su vaina. Por ahí. Lo que pasa. Tú me entiendes. Uno tiene un. Un norte. Y no estaremos desenfocados. Incluso. Yo tengo rajas hechos duros. Re rabias. Lo que pasa es que. Si vengo yo. Un ejemplo ahora mismo. Es pila de gente. Que le tiran su puya a uno. Y de todo. Y vaina. Buscando. Como puede ser. Pero que uno no tenga eso. Vengo yo a ser tu raja. Me encanta. ¿Qué es lo que va a pasar? Un desorden. Entonces yo me hago el loco. No. Estoy jodiendo con eso. Yo lo hago y lo dejo ahí hecho. Yo quiero que tú me tires dos aquí mismo. Antes de finalizar la entrevista. Para esa gente. No. Porque a lo mejor tú crees en ellos. Que tú. Tú tiras la música. Actualmente que tiraste con triple bobo. Y entonces. Que canten así. Si. El que haya que un ejemplo haga. Que si yo que. Con una vocecita de baila. Cante así. Háganlo para que sea verdad. Ay. Que lo hagan para que sea verdad. Es fácil. No te sigas de arriba. Tírame dos lo que tú tienes guardado por ahí. Déjame ver. Déjame ver. Picante. Dos quiero. ¿Dos nada más? Sí. Déjame ver. ¿Qué es lo que concreta? Dale ahí. No te preocupes. Tranquilo. Espérate un poquito. Mírate como tiene. Ay mi madre. Mira. Mira el título que tiene. Cinco minutos. No. Es que no es de boca. Mira. Yo te dije que todo el día me levanto. Pero mira. Ya. Es escribiendo ahí. Todo eso es tema. 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 Que no han salido. Que no han salido todavía. Ahí no hay tema de que yo subí. Ya. Eso es un tema que no han salido. Ya. Dale ahí. Para que la monte picante. Cuando se llevo. Ahí a Capelita nos vamos entonces. Capela. Tranquilo. Vamos a darle entonces. Yo no me lo sé bien. Vamos a leerlo. No. Tranquilo. Corro si la corren conmigo. En todos los temas. Dicen lo mismo. Son mis clones. Versión china. Por eso nadie las mira. Mira como el mundo gira. Hoy los miro desde arriba. No me llegan ni empatinen. Porque estamos en otra liga. Apreta y siga. Que no estamos en Pancho Caretuce. Demasiado talento. Acerca de ustedes y abusen. Lo tengo en colecciones. Diferentes posiciones. Tengo lasis por montones. Y hay letras por camiones. Quieren que yo colabore el break. No se lo voy a dar. Solo briego con Puri. Usted no sabe de lealtad. No tengo que darme para atrás. Ni tampoco de fumar. Hay que darme mi banda. Cuando se habla de rapear. En una máquina del tiempo. Viajando hacia el más allá. De aquí todo el que veo la cima. Ustedes se quedan atrás. Me la van a tener que dar. O me la voy a robar. A por torre y me alanteo. Rompiendo este instrumental. Me la vas. Vamos a dejárselo ahí. Ay, ay, ay. Pero diga. No muchachos. Eso está picante. Tú tienes que montar esa vaina. No, eso está hecho. Lo que pasa es que yo no puedo ir. No, tranquilo. Bueno, señores. Vamos a montar otro verso. ¿Otro más? Dale, dale. No está hablando que hay que ir de verso. Tranquilo. Oye, porque dice que yo creo que no me lo sé. Al que me cerró la puerta. Le voy a dar par de pesos por la casa. Ando regalando careta. Al que se disfraza dando para. Con un flow adoptado que es de la NASA. Te prendemos como foco. Si te pasas de las rayas. Tú eres guasa, guasa. Como dice Calderón. Te ganaste tu trofeo. Te pasaste de lambón. Te doy tu golopón. Un flow demasiado cabrón. Vitico dice melodía. Te pasaste sicarión. Y yo le digo no. Cogerlo suave, mi hermanito. Eso no es nada para lo que viene. En el rap vengo haciendo un sismo. Como te doy bingo. Con mi flow entre todas. Yo me distingo. Tu jevita me la robo. Y eso que no soy tan lindo. Llévate de Mickey. Que vamos a Corona. Calibrado dando para. En el bajo en una goma. Prendemos tu Sony. No le paramos a los poligomas. Prendan filas subalternas. Que llegó el que los controla. ¿Qué es lo que es? Ay, mi madre. ¿Cómo tú vas a regresar? ¿Cómo tienes esa vaina? Esos son vainitas. Esos son vainitas. Esos son vainitas. Esos son vainitas. Te voy a la premisa. Es el tema que voy a subir. Dale. No, es que no van? Ay, ahí, ahí. Dime una línea o barra, lo que tú quieras. Dime, bebé, si estás por aquí. Dale, 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 dale. Aquí lo que más hay tiempo. Dale bebé, que lo que es. Sube el de esa vaina, No estaba en serio contigo, pero al final tú me apetaste, poco a poco como flecha a mi corazón penetraste, tú eres la loca que quiero, que me quieres sin dinero, que en los momentos difíciles siempre estuvo de primero, tú eres mía desde cero, no te lleves de esos cueros, que hablan M y critican que es lo muy buen pasajero, llévate del corazón, que no sabes de traición, un delincuente enamorado entrega todo su corazón, vamos a dejárselo ahí, no le vamos a dar mucha luz porque eso no ha salido cuando ven a ver la manga, eso está picado, bueno señores, si les gustó la entrevista, denle like al video, compártanlo, no olviden suscribirse, vamos a traer más nuevos talentos, mucho más, buen que este, vamos a romper la calle, tiren por Instagram, tiren, no se preocupen. Estamos activos, estamos activos, denle para acá mi gente, ustedes saben que estamos activos, la melodía de la casa, frenen para allá por Dene, tienen que ir produciendo, hoy en los videos, Edwin TC, estamos activos, la gente que están activos conmigo en el barrio, el movimiento HD, Fuego, fuego, no hay que hablar mal, no hay que hablar para la calle, ustedes saben mi gente, compártan el video y denle para allá.